Bueno señores, nos encontramos en el stand de Honda señores y miren lo que les tengo por acá, lo más reciente lanzamiento de ellos, aunque un poco triste porque se nos va la CB190R, la actual, la que es Nike, la que ustedes criticaban mucho por lo lenta, para dar espacio a esta 2.0 CB190R, bueno en otros países la conocemos por la Horner, bueno motocicleta con gran estilo, buen look, me gusta mucho el diseño, vemos de que la parte del carenado es a la CB300F que es la que tenemos ahí al lado, bueno aquí como pueden ver miren, si ven, ahora CB300F, pero bueno aquí hay un rompecabezas, ya en la parte de atrás vemos de que es la misma que ofrecía la CB160F, ustedes recuerdan, la descontinuada, lastimosamente bueno motocicletas que se fueron y nos dejaron pues también muy buen legado, bueno que apreciamos de esta motocicleta, como les dije, llega pues muy pronto, se va a afiar para aquí en el mercado ya colombiano para que se cueste pronto en vitriol, de venta, me gusta mucho esta moto, es que vea, cuenta con sistema de frenos ABS, que es lo que vemos allá, y que también nos trae barras invertidas, cosa pues de que la CB actual, es que decía, bueno en dimensiones de llanta vemos una 110, 70 RIN 17 para la rueda delantera, ya la rueda trasera incorpora una 140, 70 RIN 17, sin asistencia pues de ABS, vamos a mirar por acá, ahí pueden ver ustedes que no cuenta con sistema de ABS, la iluminación total pues de la motocicleta, tanto stock como direccional, esto es un LED, el tablero es totalmente digital, y bueno aquí pillamos algo entonces de su tablero, miren que tal, muy bonito con toda la información que necesitamos saber de la motocicleta, me gusta mucho siempre la parte de las direccionales, porque quedan en cada lado, no lo confunden a uno, al momento de activarlas, de las revoluciones por minuto, odómetro, indicador de marcha, velocidad, indicador de combustible, ABS, neutra, check engine, es mejor dicho una cosa de locos, su tablero, aquí en sus comandos pues nada del otro mundo, información básica que ustedes suelen conocer, aquí comando pues derecho, a cuenta con estacionaria, aquí la vemos, suite de emisión, bueno cortacorriente, arranque eléctrico, no olviden que esta motocicleta nos trae su arranque a patada, que les parece pues el estilo, miren acá, ahora si ya con iluminación se ve mucho mejor, miren, vean la parte de la faro frontal, vean, ya esas se encienden cuando prendemos la motocicleta, iluminación 100% LED, bueno acá en la parte del carenado vemos de que cambió, primero eran calca, aquí ya lo vemos en alto relieve, muy bonito se le ve, en cuanto al motor nos entrega 17 caballos de potencia y 16 de newton metro de torque, que les parece, 5 velocidades, inyección directa de combustible, no papas, que mejor dicho, Honda si la rompió con esta motocicleta también, mirenlas ahí señores, en la parte frontal, la gemelita, CV300F, y pues, CV190R, la 2.0, la Horner, como ustedes lo quieran llamar, bueno, esperemos de que se acuerda pronto en el país, rápido en vitrinas de venta, para llevarle a usted un video más especificado, como vuelvo a lo dirigo, hay mucha bulla de veras pues, para detallarle mucho más la moto, es complicado, y también tampoco tenemos la ficha técnica, como para decirles algo, pero solamente lo que le mencioné, es lo que ofrece, bueno señores, entonces ahí está, CV190R, como lo dije, es la nueva que llega, ya la CV190, la actual, se nos va, listo, entonces esta es la que queda.